Luego de la instalación de las comisiones en la 64ta legislatura de Zacatecas, la ciudadanía manifestó desconocer el trabajo de los actuales diputados. Hasta el momento no he visto ningún progreso, la verdad. La verdad, lo único que espero de la nueva legislatura es que estén a la altura de los problemas que tiene la comunidad. En su mayoría, después de ganar las votaciones, se olvidaron de volver a visitar a sus representados, por lo que mediante sondeo pidieron mayor acercamiento y empatía de los diputados con los problemas de la población. Esperaría tal vez más conciencia social respecto a los diversos movimientos que hay en la actualidad, más empatía también. La verdad no estoy mucho en la política, pero al menos esperaría que los problemas que hay ahorita con los maestros del Istexac, los mineros y el apoyo hacia las personas que se están quedando sin hogar de acuerdo a la pandemia. El Poder Legislativo de Zacatecas sigue manteniendo percepciones de corrupción, falta de trabajo y acercamiento de los diputados hacia la población. En Zacatecas, Omar Hernández, B15 Noticias.